bienvenidos al canal de chucho y el taco y el minuto del camarógrafo player player top 6 excusas para no ir a trabajar no ir a trabajar excusa número uno vamos a empezar con la de las mujeres la excusa de la menstruación por ahí leí que decía que que dice dice una mujer que que si el vato el jefe es hombre nomás con que le mencione útero ya con eso la tienen para no ir a trabajar se caga de risa la vieja a huevo ahora pasamos con la excusa número 2 es cuando el hombre se pone a pensar ahora qué digo ahí podrán ver al camarógrafo pensando ese mero de camarógrafo pensando y de repente sale chucho fingir estar enfermo para no ir a trabajar es una de las excusas más usadas porque se utilizan con mucha enfermedad de la gripe o la diarrea infecciones y todas esas mamadas pero ahí estoy yo a huevo ya salimos de gano y el chucho cuando viene a mi casa chocas a 5 8 que es a 5 8 que es así que cuando atacó que es que no fui a trabajar porque porque dice el enfermo le iguales pero es inteligente ahora pasamos a la excusa número 3 la excusa número 3 es cuando alguien se te muere puede utilizar a tu tía a familiares lejanos o amigos a tu jefe con una familia que no existe luego te cagas de risa le dices que vas al entierro cosas así y en realidad si vas al entierro nada más que es diferente tipo de entierro y si en ese entierro la gozas no lloras como podrás darte cuenta bueno ya después de que terminamos de este entierro y de este funeral pasamos a la excusa número 4 la excusa número 4 para no ir a trabajar se trata de que tu mascota se enfermó y la tienes que llevar al veterinario se te murió y era muy cercana a ti en el caso que haces como que la mata es como que se muere el perrito como ya sabe se hace al muertito ya después la choca pero el perrito también se quería ganar algo entonces el perrito tiene una novia ver ahí está junto a él entonces esa era la excusa donde el perro también participa ahora pasamos a la excusa número 5 donde la mujer también participa porque de eso es verdad la mujer también tiene que participar en la excusa número 5 es cuando chocan o algo por el estilo está muy hay mucho tráfico pero era todo para salir en familia a ver la mujer y habla que no sé qué tanto bueno pasamos a la excusa número 6 la número 6 trata de el clima tú a tu jefe le dices que hay por tu casa hay una super inundación perra maníaca así es como tú se la estás contando como la estás viendo en la imagen tu jefe como que no te la cree pero verá la imagen número 2 como verones de cuenta el jefe ve como que la lluvia se le imagina algo sencillo y como en realidad es es un simple charquito que nosotros se lo mencionamos al jefe como si fuera algo gigantesco esa es muy buena se también funciona ya después de que aplicarse alguna de esas excusas ahora a gozar de la vida a pura fiesta parrandón y todos los demás pero al otro día aténganse a las consecuencias recuerden que el jefe también puede estar viendo esto así que chavos les invito a suscribirse a nuestro canal chucho el taco y el minuto del camarógrafo alias el player 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 ánimo y bye bye suerte y hasta la próxima